Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El doctor David Varguil, representante por el Departamento de Córdoba, fue elegido hoy nuevo presidente del directorio nacional conservador. Proeza. Primero, derrotar al cacicazgo conservador. Segundo, que yo sepa, es usted el hombre más joven que llega a la semejante posición en toda la historia del Partido Conservador. En 165 años de historia, Yamit. ¿Cómo lo logró? Buenas noches, gracias por invitarnos y un saludo para todos los televidentes. Yamit, yo estuve en el Congreso hace cinco años, llegamos a la Cámara de Representantes por primera vez. Soy el más joven de los congresistas conservadores. Fui la máxima votación en este periodo. Y lo que he hecho es trabajar por este país. Yo fui al Congreso a presentar leyes, a liderar debates de control político, a tocar temas que muy poca gente o casi nadie se atrevía a tocar. Usted sabe bien, yo me metí a hablar de los abusos en el sector financiero, a hablar de los altos precios en el cemento, a hacer el debate de los abusos que se estaban presentando en materia de regalías, en el caso de Cerro Matoso. Hemos sacado adelante ocho leyes, Yamit, en el pasado periodo legislativo. Saqué una ley muy importante, la que más me llena de orgullo, una ley que permite que los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 ya no paguen intereses por su crédito del ICETEX. Es decir, hemos ido a trabajar, entendiendo que la gente elija a los políticos. No, yo no entiendo eso, pero digo, ¿cómo hizo usted un hombre de 33 años para derrotar al casco conservador? Bueno, lo primero es que hemos planteado un mensaje de unidad al interior del partido. El partido estaba muy dividido, Yamit. ¿Estaba? Estaba. Hoy pasamos la página de la división, de las rencillas, y óigame bien. Pero a ver, ¿estaba divididos entre quiénes y quiénes? Entre varios sectores. Usted sabe bien que en la pasada contienda electoral surgió la candidatura de Marta Lucía Ramírez. Omar Yepes defendió que el partido tuviera candidatura propia. Hubo un sector del partido que apoyamos la candidatura de Marta Lucía Ramírez. Y luego se intensificó la división, porque un sector del partido, la mitad, acompañó la reelección del presidente Santos. Y otra parte, acompañamos a Óscar Iván Zuluaga con el liderazgo del doctor Omar Yepes y de Marta Lucía Ramírez. Entonces, digamos, la división real era entre santistas y antisantistas. Pongámoslo, que ya esos títulos hay que dejarlos atrás. De acuerdo, pero usted era antisantista. No, señor, yo no era antisantista. Yo acompañé a Óscar Iván Zuluaga en la elección presidencial, que es bien diferente. Pero un momentito, usted pertenece, digamos, al sector que desapareció, según usted, de Marta Lucía Ramírez. No, no, aquí no ha desaparecido el sector de Marta Lucía Ramírez. Aquí desapareció la división al interior del partido. Yo acompañé a Marta Lucía y yo creo que el esfuerzo que hizo Marta Lucía Ramírez y la elección que le dio al partido fue enorme. Yamit sacó dos millones de votos sin el apoyo de las mayorías, llevando el mensaje a cada rincón de Colombia. Eso yo creo que es un gran legado que nos deja y que va a permitir, por supuesto, que nos disputemos el poder. Lo que queda atrás son las peleas. Pero con todo respeto... Con todo respeto, si Marta Lucía era antisantista tanto, pues que fue su contradictor. ¿Usted cómo no va a ser antisantista? Venga, Yamit, le voy a explicar por qué logramos superar estas divisiones. Hemos planteado y ha sido la estructura de este escenario y vamos a hablar de un nuevo conservatismo. Los jóvenes, Yamit, decimos siempre lo que pensamos. Pero no solo decimos lo que pensamos, sino que hacemos lo que decimos. Y ese nuevo conservatismo, liderado por nosotros, ese va a ser el sello. Va a ser un conservatismo que diga lo que piensa y que haga lo que dice. La coherencia es lo que más le hace falta a la política de este país. La gente vota por alguien y quiere ver realizadas esas expectativas ciudadanas que tiene para que se le mejore la calidad de vida. Y ese fue el punto de partida para lograr esa unidad de la cual usted me pregunta. Involucrando a todos los sectores, entendiendo que en todos los partidos hay diferencias. Hay distintos puntos de vista. Eso enriquece el debate. Perdón. ¿Cuál va a ser la posición del nuevo presidente del directorio nacional conservador que es usted frente al gobierno del presidente Santos? Y del nuevo conservatismo que le vamos a demostrar al país. Hoy en día, hoy, la postura del partido, y lo hemos dicho claramente, es que no vamos a estar en oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. También hemos dicho que no vamos a hacer un palo en la rueda para el desarrollo que anhelan todos los colombianos. Por eso hemos dicho que vamos a apoyar al gobierno nacional de manera decidida en todas aquellas proyectos de ley, políticas, programas que le sirvan al país. Pero déjeme llevar al punto. Que le sirvan al país en una agenda, y oígame bien, porque le hablé de un nuevo conservatismo, pero ese nuevo conservatismo va a estar enfocado en una agenda de cara a Colombia, donde el principal sello será la defensa de los intereses de la familia colombiana. De acuerdo, pero perdón, antes de la familia. Sí, señor. ¿Usted, como presidente electoral, va a conducir a su partido a que haga parte de la unidad nacional que encabece el presidente Santos, o no? Ya le termino de responder para llegar a ese punto. Le dije que estamos hoy, y es, hemos decidido no estar en oposición, sino ayudándole al gobierno en todo lo que nos parezca conveniente, sin que eso no signifique, Yamit, que el partido pueda tener la independencia para plantear temas, para disentir, para hacer control político. Eso es absolutamente necesario en el ejercicio democrático. Ahora bien, la decisión de hacer parte o no de la unidad nacional, que es la pregunta concreta, le voy a decir cuál es el camino. Lo primero, el gobierno tiene que hacer una invitación formal al partido, que no se ha dado. Nadie se autoinvita, Yamit. Pero cómo así, señor presidente, si el partido conservador está en el gobierno? No, venga, el presidente de la república invitó a las bancadas. Allá estuvimos, yo participé de esa reunión. El presidente de la república invitó a Marta Lucía Ramírez a que le ayudara al tema de la paz, lo cual fue de muy buen recibo al entorno del partido. Pero el presidente de manera formal, Yamit, y lo tengo que decir aquí hoy, no le ha pedido al directorio nacional conservador y al partido que haga parte de la unidad nacional formalmente. Y a mí uno le enseñaron, Yamit. Y en consecuencia, doctor Barguil, los ministros conservadores que hacen parte hoy del gabinete del presidente Santos, lo están haciendo a título personal. Le cuento algo. El presidente Santos, al primer ministro que nombró, fue a Mauricio Cárdenas, un hombre del que nos sentimos orgullosos, todos los conservadores, por el buen papel y por los buenos resultados de la economía, que es, por supuesto, legado conservador. Pero recuerde que fue el primer nombramiento y que ese nombramiento se dio incluso antes de la invitación de las bancadas a la Casa de Nariño. Entonces, Yamit, yo creo que se están dando todos los pasos y se han dado todos los pasos. Pero, por supuesto, el directorio nacional conservador tiene que recibir una invitación formal por parte del presidente. Y en ese momento, con y escuchando lo que opine la bancada del Senado, la bancada de la Cámara y el directorio nacional conservador se asumirá una postura oficial. Le hemos dicho ya que desde el primer día el partido conservador le está ayudando al gobierno a sacar adelante todo lo que nos parezca conveniente para el país. Pero con todo respeto a la pregunta, ¿los conservadores que están en el gabinete lo hacen a título personal? Nadie niega que son hombres que vienen del conservatismo, pero el nombramiento lo hizo el señor presidente de la República. Y óigame bien, yo respeto además que es del fuero presidencial el nombramiento de sus funcionarios. Y lo dije en ese momento, Yamit, me parecía irrespetuoso que le opináramos al presidente alrededor de un nombramiento u otro y en mi caso, que no vote por él aún más. Los nombró, son conservadores y Yamit, en el momento en que se decida de manera oficial que el partido participe o no de la unidad nacional, allí le podremos decir a Colombia cuál será la postura oficial que tomaremos. Con todo respeto, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Es a título personal que está en el gobierno? No, los ministros son conservadores, pero el directorio nacional conservador no ha asumido de manera oficial una postura frente a los ministros y frente al gobierno. Eso también tengo que decir. ¿Están representando a los ministros conservadores a su partido? Sí, así es. ¿Antonio está en el gobierno? Pero oficialmente el partido aún no ha ingresado a la unidad nacional. No, pero yo, pero entonces... Bueno, estamos ahí en una discusión semántica. Miren, como usted es Marta o Lucía Ramirista, ¿usted qué opina del gobierno del presidente Santos inmediatamente después de que presentemos las noticias que CMI divulgó hoy en sus teléfonos celulares? ¿El gobierno del presidente Santos se le ha parecido a usted bueno, regular o malo? Ya me ha parecido que ha tenido unos aciertos muy importantes. El tema de la vivienda ha sido un acierto muy importante del gobierno. El haberse atrevido a embarcarse en un proceso de paz me parece muy valiente por parte del gobierno. Pero el Partido Conservador ha apoyado de manera decidida a la paz. Tiene unos reparos de lo que está sucediendo. La escalada y digamos los hechos de las últimas semanas que nos preocupan enormemente. El reclutamiento forzado de niños, los ataques a la sociedad civil. Con Marta Lucía te presentamos en la campaña una propuesta muy clara de unas condiciones que deben ser exigidas, pero me parece valiente haberse embarcado en la paz. Creemos que hay cosas que no se han hecho bien. Yo tengo una reflexión, Yamir, que la he dicho de manera pública. A mí me parece perverso la postura que tienen los ultrasantistas de decir que todo es bueno, pero también la que tienen los enemigos declarados del gobierno de decir que todo es malo. Yo creo que los dos están equivocados en parte y tienen razón en parte. Hay cosas que han sido muy importantes y otras que no se han hecho bien. La doctora Marta Lucía Ramírez fue ministra del presidente Uribe. Usted, pues que pertenece al sector de ella, ¿se siente hoy más santista que uribista o más uribista que santista? Yamir, yo hoy soy el presidente del Partido Conservador, de todos los conservadores, no de un sector en particular. Y venga, yo he hecho un ejercicio de unidad, por eso nos eligieron por unanimidad. De acuerdo, pero se siente más santista. Ahora bien, y le tengo que decir algo, y quiero que usted me permite y me dé la oportunidad. Yo más que hablar de si un ministro no es conservador o de a quién nombraron, o de si el gobierno del sector de unos o de otros, yo quiero que usted me permita hablarles de la apuesta que tenemos al frente del Partido Conservador en este momento. Yo le hablé de un nuevo conservatismo. Yo le hablé que el partido quiere llevarle al país una agenda donde el pilar sea la defensa de los intereses de la familia colombiana. En un nuevo concepto, de eso también. ¿Cuál es el nuevo concepto? Defender a la familia Yamir es plantear una propuesta clara en materia de seguridad urbana, que es una preocupación de las familias colombianas. Defender a las 11 millones de familias Yamir es presentar una propuesta en materia de educación, que es lo que las madres colombianas están anhelando para sus hijos y que de eso depende el desarrollo de este país. Defender a las familias colombianas Yamir es defender sus ingresos, su bolsillo. Es seguir en las luchas mías, de que baja el precio del cemento, de los teléfonos, de los bancos, de los insumos agrícolas que tienen quebradas a las familias colombianas. Arranco la próxima semana Yamir, una cruzada nacional por la defensa de los intereses de las familias colombianas. Vamos a recorrer todo el país. Eso no solo nos va a permitir preparar la agenda con 10 proyectos de ley que llevaremos al Congreso, sino estar listos para las elecciones locales del próximo año, donde aspiramos a tener más gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, y que ese sea el punto de partida para que el partido conservador en cuatro años sea el partido que gobierne Colombia. A punta de ideas y de resultados. ¿Entonces la doctora Marta Lucía sí va a aspirar a la alcaldía de Bogotá? No, Marta Lucía ha descartado ese escenario, lo ha dicho de manera pública. Yo creo que se nos viene un escenario muy claro en cuatro años. Está Marta Lucía con la delantera, por supuesto, pero el partido va a estar abierto para que vengan otros conservadores muy importantes, el exministro Echeverry, el ministro Cárdenas, Luis Alberto Moreno, el señor procurador. Es decir, yo creo que se viene para el partido una oportunidad inmensa para la democracia colombiana y nos vamos a preparar desde ya para llegar al poder, Yamir. Pero ¿por qué queremos llegar al poder? Porque queremos llevar nuestras ideas al poder. Porque este nuevo conservatismo quiere, como le decía yo, defender esos intereses de la familia. Y a mí, mira, la gente no le importa. En Córdoba, en Boyacá, en Nariño, ¿a qué ministro nombraron? A la gente no le importa y está aburrida incluso de estos escándalos que hemos vivido recientemente. Del hacker, de quién es, a quién nombra, de quién no, a qué partido dejan por fuera, a quién es el contralor. A los colombianos, Yamir, lo que les importa es lo que le toca a su vida, lo que le toca al bolsillo, los intereses de esas 11 millones de familias y ese será el pilar que defenderá a David Barguila al frente del Partido Conservador. Ahora entienden ustedes por qué fue nombrado hoy, aclamado, presidente del Instituto Nacional Conservador. Muchas gracias. Pregunta final. A partir de hoy, usted es jefe de Marta Lucía, Marta Lucía es su jefa. A partir de hoy, yo soy el vocero y el líder del Partido Conservador colombiano y, por supuesto, yo le voy a decir algo, Yamir, se lo digo de verdad con el corazón, la lección que nos deja Marta Lucía a los jóvenes. Marta Lucía se enfrentó una candidatura con todos los obstáculos y sacó dos millones de votos. Yo quiero tener, por supuesto, a Marta Lucía al lado para recorrer Colombia y para defender esta agenda y estos postulados y sé que lo vamos a hacer bien y sé que tenemos Marta Lucía para rato, pero hoy David Barguila es la cabeza del Partido Conservador y de todos sus militantes. Inclusive usted le dirá a Marta Lucía si llega el caso, pues tiene que hacer estos votos según su jerarquía. Yo no soy un tipo de decirle a la gente qué tiene o qué no tiene que hacer. Yo soy un hombre de consensos, de unidad. Por eso es que llegamos con todos los votos del directorio las grandes decisiones del partido, Yamit, las vamos a tomar atendiendo a los congresistas, atendiendo al partido de la base, a ese partido que es el que por supuesto es la esencia para que esto salga adelante, a Marta Lucía nuestra candidata presidencial y a todos los sectores y ese consenso es el que nos va a permitir construir en unidad el país que la gente quiere. Vea Yamit, yo le vuelvo a decir, la gente se cansó de esas dinámicas, de quién manda, de quién está por encima del otro, la gente lo que quiere es ver el resultado y no tengo la menor duda y oígame esto, yo me siento orgulloso del legado y de la historia del conservatismo, pero estoy preparado para el presente y el futuro del partido y del país y no tengo la menor duda de que el futuro de Colombia va a pasar por este nuevo conservatismo y que seremos el faro en medio de tantas dificultades, en medio de este entorno tan difícil para que los colombianos sientan que va a haber un partido que los representa y que lucha por sus intereses. Doctor David, muchísimas gracias por su asistencia, mil felicitaciones por su designación y feliz luna de miel. Yamit, muchas gracias y bueno, espero que nos acompañe y bueno, muy contentos y asumir este reto. Para mí, este es el mayor de los retos de mi vida profesional y política. Habla de la luna de miel suya con el partido conservador. No, yo no pensé en ninguna otra de a mí, lo tengo clarísimo. Muchas gracias, un saludo a los televidentes y a recorrer Colombia para defender los intereses de sus ciudadanos. La pregunta para nuestros televidentes, ¿qué les pareció la designación aclamada de David Varguil, el hombre que acaban de escuchar como nuevo presidente del director de una sola conservadora? Muy buena, buena, regular o mala. Los resultados de sondeos se dan al final de la emisión. Vienen las noticias del mundo, emisión internacional.